Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. Saludamos a todos los oyentes que se unen a esta emisión de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy en nuestro episodio continuamos con la serie Volver a ver el mundo, y para tratar el tema de hoy, profesor y oyentes, traje una frase que se le atribuye a Francesco Petrarca, que dice, cinco grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros mismos, la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Si nos despojamos de ellos, gozaremos de la más completa paz. Con esta frase de Francesco Petrarca, profesor Memo Ángel, quisiera iniciar el tema de hoy, pues primero porque tal vez recoge esos valores y esas ideas que representaba Francesco Petrarca, uno de los referentes de ese humanismo, del renacimiento, cuando comienza este concepto a tomar mucha más forma, y que es el tema del que vamos a hablar hoy, el humanismo. Bienvenido. El hecho de arrancar con Petrarca, yo creo que es muy importante porque el humanismo es una palabra que aparece en el renacimiento y cómo a partir de las reflexiones que se hacen en ese momento, volvemos a ver qué es lo que nos hace sentir mal, o sea, lo que hace que perdamos la capacidad de ser humanos. Por eso la codicia, la soberbia, la ira, todo esto va destruyendo lo que hemos ido creando a partir de la educación, a partir del contacto con obras bellas, del contacto con otros pensadores, que nos dicen de manera muy clara cuáles son las formas de vivir mal, y al mismo tiempo nos van a decir cuáles son las formas de vivir bien. Si nosotros tomamos un pensador latino como Séneca, por ejemplo, en las cartas a Lucilio, él es muy claro en determinar cuál es el error y cómo tratar de evitarlo. Entonces, por ejemplo, a Lucilio le va a hablar de lo que significa estudiar con atención, de lo que significa no abusar del licor, de lo que significa no pensar más allá de lo que soy capaz de hacer. Entonces, todos estos pensadores, que los tenemos que volver a tomar hoy en día, porque no hemos cambiado, es una cosa extraña, como que en dos mil años las formas de pensar, de actuar, de cometer errores siguieran vigentes. A nosotros nos ha cambiado la arquitectura, nos ha cambiado la tecnología, nos ha cambiado la forma de manejar los espacios, ya vamos por el aire, vamos más rápidos por el agua, nos verticalizamos en las edificaciones, pero en términos de humanos seguimos siendo iguales, incluso seguimos siendo iguales en términos físicos, o sea, no hemos tenido tiempo de evolucionar nada, porque uno ve una estatua romana y sí es la gente que hay hoy en día, cuando uno ve los frisos griegos de hace dos mil quinientos años, es la gente de hoy en día. Entonces, no hemos tenido tiempo de un gran cambio, y en ese episodio que nosotros contamos que en nuestra propia vida, seguimos persistiendo en errores. Hemos vivido guerras, hambrunas, pestes, y persistimos en el error, persistimos en la codicia, por ejemplo, persistimos en la deshonra, persistimos en algo que es lo que más nos destruye, y es alejarnos de la humanidad que nos dio la educación, es como si esa educación pasara por encima, como si esa educación no penetrara bien en nosotros, y nos mantiene con miedo, porque lo que ha hecho el humanismo, y es lo que hemos dicho en muchos programas, es en la medida en que yo soy moral, o sea, en la medida en que ejecuto costumbres que no causan dolor, en esa medida tengo menos miedo, pero decidimos inclinarnos a la parte que genera el dolor, incluso ya en el siglo XX nosotros nos vamos a desfasar, y ahí vamos a ser más crueles que todos, tanto con los humanos, como con el planeta, eso por ejemplo si no había pasado, anteriormente nadie dañaba el planeta, vivía del planeta, habían sacralizado el campo, se había sacralizado el agua, se había sacralizado el aire, pero en el siglo XX ya entramos con nuevas agresiones a la tierra, con el problema de que lo que le pase a la tierra nos pasará a nosotros, inevitablemente, por eso cuando hoy en día hablamos de humanismo, no solamente vamos a tomar las premisas de Seneca, las premisas renacentistas, de adquirir las mejores costumbres, sino también empezar a plantearnos hasta dónde llega lo humano, porque también traíamos un problema en la concepción de lo humano, que considerábamos que sólo eran humanos los hombres y las mujeres, o sea, la especie humana, con una pésima traducción de la Biblia, sobre que el hombre va a gobernar sobre la tierra, como si fuera un señor absoluto, y realmente nosotros no gobernamos sobre la tierra, hacemos parte de la tierra, y en este hacer parte de la tierra, no hemos visto que dañar el agua, que dañar el aire, que dañar ciertos espacios nos afectarán de manera terrible, por eso, hablando de humanismo, ya comenzamos a entender, de que así como nosotros tenemos unos derechos, que hemos ido conquistando a lo largo de la historia, ya también los ríos comienzan a tener derechos, y el campo comienza a tener derechos, y los animales comienzan a tener derechos, entonces cuando vamos a hablar del humanismo, ya no hablamos de nosotros, hablamos de la biosfera, hablamos de la naturaleza a nuestro lado, y nosotros haciendo parte de la naturaleza, o hacemos parte de la naturaleza, respetando los derechos de ella, o la parasitamos y la dañamos, y obviamente al dañarla, destruimos los mismos derechos que habíamos adquirido como humanos, porque la destruir es lo que hace la codicia, por ejemplo, la codicia no solamente destruye el planeta, sino que nos destruye a nosotros, porque nos lleva a perder la noción de la vida digna, y nos convierte en máquinas de acumular, por ejemplo. En ese sentido, profesor, cuando uno empieza a investigar sobre el humanismo, encuentra diferentes tipos de humanismo, entonces aparece el humanismo secular, el humanismo cristiano, el humanismo renacentista, y con esto que usted está diciendo, parece estar dándole una vuelta, y también relacionar más el humanismo con la humanidad, y su relación con el entorno, con la naturaleza, con todo en lo que vive, para que así tenga más sentido la vida. Sí, ahí hay una cosa que es muy interesante, porque hemos dividido el humanismo, Sartre habla del humanismo existencialista, por ejemplo, Eric Fromm habla del humanismo judío, muchos autores hablan del humanismo cristiano, pero solo hay que esperar a que llegue una encíclica del Papa Francisco, que ahí sí plantea un humanismo real, o sea, el humanismo dentro de la casa en la que habitamos, el humanismo para salvar la casa que tenemos, y resulta que la casa que tenemos es el planeta, entonces ahí había que plantear y mirar esos humanismos, porque han venido hablando del hombre, pero no han venido hablando del mundo al que el hombre pertenece, no, es que el mundo le pertenece al hombre, no, esto me hace pensar a mí, cuando dividieron la tierra en el tratado de Tordesillas, cuando se descubre América que se divide la tierra entre España y Portugal, y decía Francisco I de Francia, yo quiero ver el testamento de Adán, que les tocó a usted la tierra y no nos tocó a nosotros, entonces ahí, eso pues a manera de chiste, ahí vemos como tres cosas fundamentales, a ver, vamos a hablar del hombre, de su conducta, de cómo enseñarle a comportarse, eso es la ética, pero con relación a todo, no con relación única y exclusivamente a sí mismo, porque la vida que no la hemos podido construir a pesar de todos los ensayos que hay por ahí, la vida nace con unos derechos fundamentales, nace con el derecho al agua, porque sin agua no hay vida, nace con el derecho al espacio, hay una cosa muy bonita que crean los chinos, ellos dicen que hay cinco elementos en lugar de cuatro, nosotros hablamos del elemento tierra, aire, fuego, agua, cuatro, pero ellos incluyen un quinto elemento, el espacio, porque si no hay espacio, no hay agua, no hay fuego, no hay tierra y no hay aire, es una cosa tremendamente inteligente, entonces lo primero, esos derechos que asisten a la vida, y cómo nosotros estamos dentro de la vida, y cómo la vida debe seguir unos órdenes que percibimos en la misma naturaleza, es que los hombres y las mujeres han podido reflexionar demasiado mirando el comportamiento de la naturaleza, ahí están nuestras metáforas, ahí está lo que debemos hacer, por eso la metáfora del árbol es preciosa, cuáles son sus raíces, usted qué floraciones tiene, usted qué frutos da, usted qué semillas deja, solo tomando el árbol, ahora si uno toma el río, cuál es el curso que usted lleva, en qué momento se crece, en qué momento alrededor de ese río, debido a la inundación, aparece la fertilidad, o sea, es lo mismo, por eso Buda decía una cosa que, mirando el río, que a mí me gusta mucho, ¿qué dejamos a las orillas? ¿qué vamos dejando en las orillas? para los que vienen después, que eso es lo que ha hecho el río también, cuando se inunda, fertiliza las vegas, y ahí aparece la naturaleza, aparece la feracidad de la naturaleza, aparecen los colores, aparece la posibilidad de que haya vida animal, y que haya vida vegetal, etcétera, etcétera, ahora viene algo, y es, cómo, hacer de la vida, un episodio, que me enriquezca, y que yo llegue a la muerte, satisfecho, eso por ejemplo, lo trabaja mucho Rabin András Tagore, cuando, va a decir, en un libro que se llama, el jardinero, y en otro que se llama, Gitanjali, la gran ofrenda, donde la vida se compone de agradecimientos, esa es la verdadera vida, donde yo agradezco ver, agradezco ir, agradezco ser útil, agradezco diferenciar entre una hoja, y una superficie lanuda, agradezco reconocer sabores, reconocer olores, por eso la satisfacción va creciendo, en el momento en que yo me voy integrando, a lo que la misma naturaleza me da, y no podemos ver la naturaleza, solamente como un montón de árboles, y un montón de campos, sino que la naturaleza somos nosotros, está en nosotros, y nosotros somos una especie muy particular, que hemos podido codificar, a través del lenguaje, lo que contiene la naturaleza, en función a lo que produce, en función a los órdenes que plantea, y la naturaleza con relación a nosotros, y nos estamos viendo en la misma naturaleza, ahora, viene otro asunto, muy interesante con la vida, y es, que la vida, es lo que permite dejar, la mejor de las herencias, lo que yo construí, eso lo tenían muy claro, por ejemplo, los egipcios, cuando se entran en esas tumbas, como las mastabas, o se entra en las pirámides, o en los hipogeos, ellos van a crear una sala muy importante, que es la sala de los retratos, donde van a colocar, con jeroglíficos y dibujos, que fue lo que hizo el muerto, que fue lo importante, que hizo el muerto, para, que ese muerto, tenga un sentido, que fue lo que dejó, que fue lo que enseñó, que fue lo que construyó, hasta donde logró entender, eso es lo importante, por ejemplo, de las bibliotecas, es que en las bibliotecas, hay una herencia, espectacular, que ha pasado, con las grandes preguntas, como hemos resuelto, esas grandes preguntas, y, que hemos ido encontrando, en la medida, en que vivimos, porque es que nosotros, perdemos la humanidad, cuando vivimos, única y exclusivamente, en un presente, que no se soporta, en un pasado poderoso, creo que parte, de lo que está sucediendo, sucedió en el siglo XX, y en el siglo XXI, es, que olvidamos, que somos la construcción, de otros, que lo que tenemos, se lo debemos a otros, por eso, los egipcios, lo tenían muy claro, en el libro, de los muertos, es que, el juicio de Osiris, y cuando Anubis, llevaba al muerto, al juicio, era para que el muerto, diera razón, de que tanto valor, le había dado, a su propia vida, por eso, ahí aparecen, en ese mismo libro, del libro de los muertos, aparecen los mandamientos, muchos mandamientos, en pasado, yo no robé, yo no mentí, yo no codicié, ese era el juicio, que se hacía, para valorar el otro, si había valido la pena, que ese personaje, que estaba en el juicio de Osiris, si había valido la pena, que él hubiera estado vivo, y eso, se empiezan, con un montón de, formas, de exaltar la vida, en la muerte, eso pasa, con una oración, que hay en el judaísmo, una oración, que se llama, el Kaddish, que es la oración, funeraria, esa oración, está escrita, en arameo, y esa oración, funeraria, exalta la vida, la vida, porque la vida, es lo que nos permite, a nosotros, entender, lo que nos permite, descansar, lo que nos permite, valorar, y, como diría, pues, cualquiera, por ahí, vida no vende, no hay, nosotros, los días van pasando, y la pregunta sería, yo, que he hecho, en todo ese pasado, que seguridad, tengo, frente, al mañana, y que seguridad, tengo yo, como ser humano, hasta donde, me he convertido, en humano, o hasta donde, me he destruido, como humano, y la medida, es muy clara, es muy simple, el más humano, es el que menos miedo, tiene, el menos humano, es el que más miedo, tiene, por eso, la, el arranque, de Petrarca, en el programa, es maravilloso, porque, cuando tenemos miedo, nos vamos a engañar, para tratar, de que ese miedo, no aparezca, y eso, y ese, miedo, que es lo que hace, que nosotros, nos movamos, va, a, o a fortalecer, la vida, en la medida, en que lo pierdo, o a debilitar, la vida, en la medida, en que lo aumento, por eso, seguramente, Spinoza, había leído, a Petrarca, y cuando, va a hablar, de las pasiones, tristes, esas pasiones, tristes, son aquellas, que nos demeritan, como humanos, que hacen, que, nuestras acciones, estén, tocadas, por, el temor, lo que hicimos, no es, la, el mismo Kant, cuando habla, de los imperativos, categóricos, dice, hay cosas, que entendemos, sin que nos las expliquen, hay, un niño, sabe, cuando hace el mal, cuando comete, un error, ahora, lo que ha hecho, la formación, ética, es, ojo, con este error, ojo, con esto, hacemos esto, ahora, dentro, de ese engaño, al que, nosotros, en el que nosotros, nos queremos meter, para no sentir, que, nos estamos dañando, aparece también, lo que daña, el conocimiento, el entendimiento, cuando Spinoza, hablaba, de la reforma, del entendimiento, dice, hay tres cosas, que afectan, el entendimiento, primero, la sed, de honores, también, tiene que llenar, de honores, y, eso, afecta, el conocimiento, porque, es que, yo no tengo, que esperar, a que me, me den honores, yo mismo, sé, lo que estoy, haciendo, y en última instancia, así, no me reconozcan, nada, yo he mejorado, pero, hay gente, que caza honores, y va, a la cacería, de honores, esos, los famosos, famosos, precisamente, esos, son los famosos, famosos, que, en esa cacería, de honores, vuelven su vida, una cosa terrible, luego, va a decir, Spinoza, afecta, el conocimiento, la búsqueda, permanente, de riquezas, o sea, no reconocemos, hasta donde llegamos, cuánto necesitamos, y a partir de ahí, nos desbordamos, eso pasa mucho, con el modelo, yankee, del que hemos hablado, en algún programa, que se diferencia, tanto del burgués satisfecho, donde el modelo yankee, es llegar, a morir, con un montón de plata, para que otros, la hereden, el otro, no paro de trabajar, no paro de lo que sea, y bueno, es un muerto, muy valioso, por la plata que dejó, cierto, pero no, no por la vida, que vivió, el burgués satisfecho, es el que sabe parar, y el que dice, bueno, ya con esto, vivo tranquilo, estoy bien, ahora sí, a sentir la vida, a través, del conocimiento, del arte, de las relaciones, con los demás, etcétera, etcétera, entonces, hablando del humanismo, actual, hay que empezar, a recuperar, cinco cosas, fundamentales, la primera, es la lentitud, porque es que nosotros, estamos desbocados, estamos completamente, desbocados, y al ir a ese, en esos aceleres, no estamos viendo nada, no estamos ni siquiera sintiendo la vida, o sea, hay algo que, que se impuso, y es el, yo tengo que superar al otro, y se nos perdió lo básico, que es superarnos a nosotros mismos, no tengo por qué hemos salido a nosotros, que soy mejor que él, el mismo Espinosa diría, es que haga lo que yo haga, no tengo por qué, demostrar, que he vencido a otro, no, el que me ha vencido, soy yo mismo, con lo que yo hago, por eso, esa, hay una palabra en hebreo, que es Teshuvah, que traduciría, arrepentimiento, y es cuando, yo, me miro, y me digo, no lo haré más, no más, no lo haré más, ese compromiso, es con uno mismo, no tengo por qué decirle a otro, mira, yo no lo vuelvo, no, no, es conmigo mismo, entonces, la lentitud, que es el ritmo natural, que tiene la vida, uno nunca ve, un río, empurecido, todo el tiempo, no, él crece, a veces corre, con una velocidad, luego se ralentiza, el mismo mar, que no para de moverse, tiene ritmos, en el movimiento, y por eso, es capaz, de generar tormentas, y de generar, mares, tranquilos, lo mismo, ve uno, en muchos animales, que van lentos, pero, aprovechan, todo, de la vida, y la, entonces, nosotros, nos metieron, en el juego, de que tenemos, que ir a toda velocidad, llenos, de información, y, resulta, que no, somos productivos, damos unos resultados, cortos, todo el mundo, se compromete, con resultados, cortos, pero no, con grandes resultados, porque, para eso, se necesita, estar lento, examinar, muy bien, las cosas, hacer unos análisis, profundos, sintetizar, eso, es una de las locuras, que tenemos ahora, y por eso, la gente, se hace muchas preguntas, sobre, las vacunas, y eso, porque es que, se ha perdido, la lentitud, y tomaron, tomamos esto, a toda velocidad, ahora, cuáles van a ser, los efectos, que de pronto, se presenten. En Radio Bolivariana, continuamos, en la otra historia, con el profesor, José Guillermo Ángel, Memo Ángel, y hoy estamos hablando, profesor, sobre el humanismo, hemos hablado, del surgimiento, del concepto, de la historia, de los diferentes tipos, de humanismos que existen, pero también usted estaba hablando, hace un rato, sobre los elementos, necesarios, para el humanismo de hoy, para el humanismo de la actualidad, y mencionaba la lentitud, pero también existen, muchos otros elementos, seguramente, que debemos tener en cuenta, para pensar, y para actuar, de forma humana, y para comprender, el humanismo, en estos tiempos, y poder volver, a ver el mundo, sí, pero hago una aclaración, la lentitud, no es quedarse quieto, ojo, la lentitud, es avanzar en orden, y se avanza, en términos, de sujeto, verbo, predicado, o sea, en términos, de lo que existe, las acciones, que acomete, el hecho, que existe, y el contexto, en el que se da, ahí, hay un primer elemento, y también, se le agrega, la lentitud, la manera, de entender, el conocimiento, conocimiento, exige, saber, de algo, aprender, de ese algo, y entender, ese algo, cuando algo, se entiende, ya no se olvida, uno de los problemas, que sabemos, aprendemos, aprendemos de memoria, pero, perdimos el entendimiento, por eso, nos olvidan, un montón de cosas, por todos lados, luego, para, recuperar, ese humanismo, se hace necesario, recuperar, el nosotros, uno de los grandes, fracasos, del siglo XX, fue la aparición, del individualismo, el no saber, que todos somos, trabajamos en grupos, de que, el bien común, es más poderoso, que el bien particular, porque el bien común, y vuelvo al asunto, no da miedo, el bien particular, produce miedos, porque, tengo que guardar, tengo que esconder, que no lo vean, en tanto que, el bien común, no, el bien común, nos está, mejorando, luego, viene, otra parte, importante, y es, a ver, por ahí, hay una palabra, que parece horrible, que es que, nos tenemos que reinventar, como si nosotros, fuéramos un invento, a ver, nosotros no somos, un invento, nosotros somos, una serie, de pasos, a lo largo, de la historia, para llegar, a este momento, lo que hay que, lo que habría que hacer, es, reconstruir, lo que está dañado, en nosotros, y empezar a mirar, cómo, lo vamos a reconstruir, para eso están, los clásicos, para eso está, la filosofía, para en un momento dado, grandes, psicoanalistas, la, los mismos, historiadores, cómo reconstruir, lo que, hemos, se nos ha dañado, pero, no que nos vamos, a reinventar, o sea, no sé, es como, empezar a, a lo que más daña al hombre, y es, desaforarse, en sus propios deseos, y en sus propios sueños, o sea, es que, yo voy a hacer, un cambio radical de mí, entonces usted ha fallado, usted habla, usted ve, usted oye, usted toca, usted camina, entonces, ¿qué va a hacer, una vez, se vuelva otro? Va a perder, lo que tenía, ¿cierto? Luego, tenemos que aceptar, y mirar, todo, lo que nos rodea, con los derechos, que le pertenece, y el principal, derecho, y lo hemos hablado, en muchos programas, es el derecho, a no sentir dolor, y ese, es el principal, de los derechos, a partir de ahí, nos tenemos que hacer, muchas preguntas, o sea, yo mantengo, la casa en orden, para que la casa, no sea símbolo, de dolor, el dolor, es la suciedad, el desorden, voy a, a trabajar, huertos, frutales, bueno, vamos a trabajar, la tierra, como se debe trabajar, a trabajar, las, la, la naturaleza, cuidar, esas plantas, incluso, a tener, una conciencia, de la vida, cuando hace, mucho calor, por ejemplo, y en esta casa, hay dos o tres lagartijas, que andan por todas partes, pues yo decidí, ponerles una tapita, con agua, y ya las encuentro, uno ahí, bebiendo agua, y saben que se las pongo, ojo, yo respeto, esa vida, yo no tengo, por qué salir, a perseguirla, no me están haciendo nada, están dentro, de una espacialidad, y dentro de esa espacialidad, se comen sus insectos, pero también, necesitan agua, y están buscando agua, acepto, entonces, cuando uno va tomando, como esa conciencia, la vida es importante, en la planta, en el animal, en el espacio, donde yo vivo, en mí mismo, empiezo a recuperar, humanismo, porque, volvernos humanos, implica, ajustarnos, de tal manera, a la vida, que la vida, se vuelve, buena, es que, es esto el problema, yo no sé, en qué nos cuesta, admitir, hombre, el comportamiento, lo que es la moral, las buenas costumbres, pues, nos dan una vida buena, a mí la vida buena, no me la dan los objetos, ojo, porque a más objetos, más problemas, para poderme mover, por eso, Alberto Cortés, cantaba una canción, que se llamaba, el equipaje, o algo, ¿cierto? ¿cuánto hay que echar ahí? Yo he hecho lo necesario, para que el viaje sea bueno, pero no me lleno de cosas, para no poder caminar, entonces, ahí vendría esto, y ya, el fruto del humanismo, es lo que somos capaces, de producir, en términos de, de producir, para el bien común, ojo, para el bien común, porque donde toda la gente, está tranquila, donde existe la equidad, porque no es que vamos a ser iguales, sino que vamos a ser equitativos, vivir es bueno, es bueno, entonces, hay sociedades, que a veces, uno, las mira, dice, a ver, ¿cómo son capaces, de vivir, los daneses? a mí los daneses, me llaman mucho la atención, ese país, nunca produce noticias, porque como las noticias, tienen que ser malas, nadie va a dar la noticia, que está en TV ordenada, que todos son de clase media, y que en esa clase media, logran vivir, más de 80 años, logran estar tranquilos, logran entender el mundo, y que la tarea, de los daneses, ha sido mejorar ellos mismos, y no demostrarle a nadie, que son mejores que otros, entonces, se encuentran, como, como, unas enseñanzas, muy poderosas, en muchos grupos humanos, y grupos humanos, incluso, nosotros llamamos salvaje, a la cultura, que no entendemos, el problema, es que si yo estoy, en las condiciones del otro, tengo que hacer, lo que el otro, ya descubrió, o sea, un grupo, de la selva, no es de salvajes, es de gente, que sabe vivir, en la selva, ojo, sabe vivir, en la selva, y lograr, de la selva, lo mejor, para que la vida, de ellos, sea buena, sea buena, el hecho, de que, yo los vea, distintos, a mí, no quiere decir, que yo sea superior, a ellos, en las condiciones, en las que ellos están, viviría yo, sería capaz, de sobrevivir, ellos si aprendieron, a sobrevivir ahí, profesor, a lo largo del programa, hemos hablado, de diferentes asuntos, relacionados con el humanismo, tanto de su historia, como de los elementos, que pueden conformar, el humanismo de hoy, y hace un rato, usted mencionaba, el miedo, y había encontrado yo, un texto, también de Francesco Petrarca, en el cancionero, Rerum Bulgarium Fragmenta, que uno de los versos, publicados, ahí dice, naturaleza, amor, y el alma hermosa, donde toda virtud, reina y se asienta, conjuran contra mí, amor, intenta que muera yo, lo cual no es nueva cosa, naturaleza, por quien es quejosa, con flaco lazo, viva la sustenta, y tan esquiva, está que toma, afrenta vivir vida, tan vil y fatigosa, así menguan sus fuerzas, poco a poco, y la bella figura, honesta y leda, que espejo, era de bella lozanía, y si a muerte, piedad no frena un poco, bien veo, hay triste, en cual estado queda, toda esperanza, en que vivir solía, aquí habla, de la naturaleza, del amor, y del alma, pero también un poco, profesor, parece hablar, de ese miedo, que usted mencionaba, y que nos impide vivir, y que nos impide, también tener una buena vida, y el temor a perder las cosas, que representan esa vida, lo que dice Petrarca, es muy cierto, y me hace, me lleva a recordar, que la vida, es la única oportunidad, que tenemos, o sea no hay más, respetando, todas las creencias, que haya, sobre el más allá, después de la muerte, el hecho, es que incluso, el más allá, después de la muerte, lo estamos midiendo, con parámetros, de estar vivos, o sea tenemos, tenemos que usar, las palabras de la vida, tenemos, para explicar eso, pero la vida, como oportunidad, es, el momento, que tengo, lo que soy capaz, de producir, en ese momento, y como me proyecto, hacia el futuro, y también, me busco en el pasado, porque ahí es donde está, el sentido de la vida, que es algo, que se ha trabajado mucho, y que, un, un, un escritor, que llama Jack London, un libro precioso, en un cuento precioso, precisamente, que se llama, El sentido de la vida, dice, a ver, a lo último, en el cuento, narran, una tribu, de pieles rojas, que van atravesando, un invierno, demasiado cruel, y, los más ancianos, se van quedando, y no pueden seguir, con ellos, entonces, lo que hacen, es sentarlos, dejarles alimentos, y, un fuego, encendido, para, que mueran, con dignidad, para, que mueran, con dignidad, es el último honor, y el anciano, lo admite, si, porque esta gente, tiene que llegar, o perecemos todos, lo mismo, van a ser, los rebaños animales, por eso, los leones, nunca se comen, una gacela joven, por ejemplo, son las más viejas, las que están alrededor, para que una, se sacrifique, por, el, el rebaño, a ver, esto es lo que vemos, no es que vamos a hacer eso, que vamos a sacrificar, a los más viejos, no, sino, que, la vida, tiene, unos aspectos, en los cuales, yo me tengo que sentir, digno, y me siento digno, cuando yo entiendo, un paisaje, y me siento digno, cuando entiendo, la razón, de unas piedras, y me siento digno, cuando reconozco, un árbol, cuando le sé el nombre, y la dignidad crece, cuando entiendo, al otro, cuando trato, de colaborarle, al otro, es que la, la dignidad, es simplemente, la capacidad, que tenemos, los seres humanos, de convertir, la vida, en comunidad, en una buena vida, en una buena vida, por eso, no se trata, de, dejar de lado, incluso, lo que parecería, insignificante, porque lo que, para mí, es insignificante, para un niño, es tremendamente valioso, uno, le aprende, mucho a los niños, con qué, son capaces, de crear mundos, en los que ellos, se ven, por ejemplo, que a los niños, le estamos entregando, celulares, tablets, no sé qué, para que tengan, un mundo, en el que ellos, pierden mundo, porque no se están, moviendo, no se están, haciendo preguntas, no están, viendo, o algo, lo, lo, lo ven de una forma, por la tarde, lo ven de otra, en tanto que, todos estos, aditamentos, electrónicos, lo que están haciendo, es que, de muchachito, no sea curioso, que ese muchachito, obtenga las cosas, ya, no las busque, y que al final, no se haga, ninguna pregunta, porque, le respondieron, con datos, con datos, y con lo previsto, además, en tanto que, la naturaleza, no lo es, entonces, cuando uno mira, o lee, lo del verso, que, que usted acaba de leer, muy, hombre, lo primero es, estamos perdiendo, la capacidad, de amar, de amarnos, ¿cierto? Ahí hay una, prego, hay una definición, del amor, muy bonita, que es, el amor, es conocer al otro, a tal punto, que las razones del otro, se vuelven mis propias razones, ojo, es conocer al otro, a tal punto, que las razones, de ese otro, se vuelven mis propias razones, eso es lo que hay que entender, o sea, el amor, no lo podemos convertir, en deseo permanente, no lo, como, como va a suceder, por ejemplo, con un montón, de gente, que predica, es que, tengo que ser feliz, no, yo tengo que ser, una persona, que entiende, la vida, y resuelve, problemas, en ella, esa es la tarea, humana, yo tengo que ser, una persona, que, quiero, a, equis número, de personas, porque, sé, que ellos, hacen parte, de mi vida, incluso, me acuerdo, de una definición, de amor, de, de, don José Ortega y Gasset, que dice, te quiero, para, que existas, en mi vida, una cosa tremenda, por eso, te quiero, para que existas, en, mi vida, para que hagas, parte, de mi vida, entonces, todo eso, lo hemos ido perdiendo, lo hemos ido convirtiendo, simplemente, en, un, como dice, Eduardo Galeano, en su libro, en un, úselo, y bótelo, entonces, no estamos construyendo, con el otro, no estamos, haciendo vida, con el otro, vida, ojo, o sea, aprendiendo, entre dos, entre dos, se aprende, más, entre uno, por eso, los mismos, cabalistas, son muy claros, si usted, después de los 40 años, como dicen ellos, después de que hizo, ya la vida económica, la vida social, se va a entrar, en el mundo, de la cabalada, pero tiene que ser, en compañía, de a dos, usted no puede entrar, ahora y solo, porque la realidad, se construye, entre dos, o más, o si no, usted termina, delirando, ese es parte, del enorme problema, de este siglo, donde el exceso, de individualismo, está dando, delirios, por todos lados, o sea, gente que no puede oír, pues que ya se le olvidó oír, él solamente funciona, en su propio deseo, y yo no creo, pues que haya que poner ejemplos, porque los hemos visto, recientemente, de que le sucede, a alguien, que no construyó, en un grupo, entonces, ahí viene, una cosa muy bonita, entonces, si vamos a tomar, el humanismo, pues hay que partir, de la palabra humanismo, recuperar, las mejores costumbres, pero también, hacernos, en ellas, y entre las mejores, costumbres, está, el saber, que hacemos, parte, de la tierra, que estamos, en una biosfera, y, que lo que le hagamos, a la tierra, no lo estamos haciendo, a nosotros mismos, y la tierra, no son solamente, plantas, es también, el agua, son también, los animales, es el aire, y es el espacio, por donde nos movemos, si ese espacio, perdió, seguridad, estamos mal, porque aquí, si vale la pena, anotar algo, no hay que buscar culpables, parte de la culpa, también la tengo yo, y hay que empezar, a reconocer, cuál es la culpa, que tengo yo, para empezar, a reconstruirse, no a reinventarse, ojo. Parece, profesor, que todo lo que usted, está diciendo, se resume en algo, que acaba de decir, hace un momento, y es el amor, el amor por uno mismo, el amor por los demás, el amor por la naturaleza, por el entorno, el amor por la vida, y esto puede mostrarnos, ese camino, para recuperar, o para repensar, ese humanismo, del que hemos venido hablando, teniendo en cuenta, tanto su historia, en la que también, se habla del amor, pero también la forma, en la que deberíamos verlo hoy, que nos permitirá, volver a ver el mundo, con unos ojos diferentes, y tal vez, respetarlo, y reconstruirlo, y reconstruirnos, de una mejor manera. Eso es muy claro, o sea, el, amor propio, es una forma, que tenemos de valorarnos, muchas veces, muchas veces equivocada, además, pero el amor por el otro, es el reconocimiento, que yo hago del otro, y el reconocimiento, que el otro hace de mí, ojo, y, en el amor, hay elementos, como la confianza, la seguridad, a ver, aquí, yo quiero aclarar algo, yo alguna vez, vi una frase, de esas, que aparece en la red, dice, nosotros, nos queremos mucho, porque hemos ido reconociendo, nuestros errores, admitiendo nuestros errores, o sea, que el amor, no es el enamoramiento, que es un deseo, desaforado, sino, entrar a participar, de un proyecto, de vida, con el otro, y con los otros, porque así como uno quiere a una persona, quiere a su propia comunidad, por ejemplo, quiere su propio lugar, y con ellos va mejorando, mejorando, ayer no más hablábamos, de que aquí en Medellín, hay mucha gente trabajando, en las granjas urbanas, y, se sientan, y miran, lo que lograron, todos mirando, todos mirando, lo hicimos, ¿cierto? a pesar, pues, de toda la problemática, que se presenta después, pero, ya hay puntos de partida, esto, lo hicimos, nosotros, esto, es para el bien común, entonces, el amor, se da, no solamente, en darse la mano, en decir, te quiero, sino, en construir, de manera, comunitaria, y, de esa manera, ya entenderíamos, que, nos hemos vuelto, o nos estamos volviendo, humanos, de nuevo, porque, estamos construyendo, mejorando, sin dañar, ojo, porque, hay algo, que acredita, el siglo XX y XXI, y se van a ver, historiadores, dentro de 500 años, van a decir, todos los más destructores, de todos, altamente destructores, y, llegaron a un punto, de demencia tal, dirán esos historiadores, que se quisieron ir, a otros planetas, a seguir dañando, porque, es que, esa es la parte dramática, entonces, hay que parar, hay que mirar, hay que ralentizarse, hay que empezar, a ser comunidades, productivas, y, empezar, por, nosotros mismos, porque, es que, si yo pienso, es que, como arreglamos Colombia, es muy difícil, Antioquia, es muy difícil, Medellín, es muy difícil, el barrio, pues, más o menos, pero, como arreglamos, la casa, muy fácil, y, como arreglamos, la cuadra, bien, y, con la cuadra arreglada, se arregla el barrio, y, con el barrio, se arregla la ciudad, y, con la ciudad, se arregla el departamento, y, con el departamento, se arregla el país, pero, estamos pensando, al revés, como cogerlo, que no podemos abarcar, para tratar de arreglarlo, no, lo terminamos dañando, yo tengo que arrancar, de lo mínimo, yo mismo, por eso, vuelvo a una frase, que he dicho de Gandhi, si usted está bien, con usted mismo, ya, al menos, hay un lugar seguro, en el mundo, parta de ahí. Y, esperemos también, profesor, que estas conversaciones, nos ayuden a pensar, cómo estar mejor, con nosotros mismos, y por eso, invitamos a los oyentes, a que nos sigan escuchando, a través de Radio Bolivariana, a través de Evox, y a través de Spotify, en esta temporada, en la que estamos intentando, y nos preguntamos, sobre cómo volver a ver el mundo, en este episodio, pues hablamos sobre el humanismo, y lo acompañamos, con música de Joaquín Díaz, el español Joaquín Díaz, y algunos temas, de su cancionero de romances, agradecemos a todos, los oyentes, y esperamos, que nos acompañen, en nuestra próxima emisión, muchas gracias profesor. Con algo, que es muy importante, uno se vuelve humano, oyendo.